Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano. Muchísimas gracias a las vendedoras de ETAM que esta semana eligieron mi vestuario. Ya sabe, los percheros están rebosantes de alegría y de color en las esquinas de Junín y Catamarca. Y como siempre, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, que tiene muchísimas promociones para las egresadas 2013. Ya se viene la reflexión del Padre Rolando. Lo escuchamos como siempre, con mucha atención. Resulta ser que, ustedes vieron al gordo ese, ¿no? Que no es tan gordo este año. Pero dice, ¿qué vamos a preparar para Navidad? ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? Ya está todo pensando en arreglo de la casa, en esto, en aquello, en aquello. Y entonces dije yo, ¿y por qué no recordar lo que pasó en Rosario en 1993, cuando yo estaba de párroco, San Francisco Solano también? San Francisco Solano resulta que es un párroco de Rosario. Y ahí hizo la comunión primera, la primera comunión, una hija de una catequista. Estaba bien formada la chica. Así que el papá le dijo, José Cuestas, le dice, decime Mónica, ¿qué le pediste hoy al niño Jesús? Jesús en la comida, le dijo, ¿no? Y le pedí que si un pobre, un pobre de necesidad, no tenía que comer, que pasara por acá. En eso suena el timbre, siguen comiendo, suena el timbre. Mónica se levanta y va a ver un pobre que pasaba. Lo invitaron, lo sentaron, lo comieron, lo comieron, comieron el pobre con todo. Qué lindo, ¿no? Las costumbres de antes, las costumbres de antes donde me dicen que la abuela de fulano de tal también hacía lo mismo, ¿no? Qué hermoso que es. Gesto, ¿no? Qué hermoso gesto. Bueno, hablando de todo un poco y de tutti frutti. Qué lindo sería para Navidad, llevarla de la Pascua a Navidad. Que al fin y al cabo es una Pascua también, ¿no? Es una Pascua, es un paso del Señor por nuestro lado, la Navidad. Entonces llevarlo a eso y decir, a ver, que un pobre venga a comer con nosotros. Nosotros le abrimos la puerta, nosotros lo hospedamos, nosotros le decimos, vení Señor, come con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.